Bienvenidos a esta conferencia académica. Mi nombre es Grace Vélez y junto a Andrea Pinegna trataremos un tema titulado Resignificación de los cuerpos a través de la apropiación y la cosmovisión. Este artículo será abordado desde el relato de un cuerpo estigmatizado. Bania, una joven indígena en verano, mostrará que mediante la apropiación y su relación con un universo se puede formar barreras de resistencia como símbolo de transgresión ante la hegemonía occidental. En esta conferencia hemos destacado cuatro palabras, resistencia, cosmovisión, transgresión y territorio corporal. El objetivo general es comprender cómo a partir de las estigmatizaciones se desarrolla la necesidad de forjar resistencia mediante un acercamiento hacia la cosmovisión para subvertir estéticas dominantes que cuestionan la corporalidad. Los temas a tratar son Bania y su acercamiento al mundo occidental, el cuerpo como territorio y su relación con la naturaleza, formas de apropiación corporal a manera de resistencia y como punto final apropiación, aceptación corporal y cosmovisión como símbolos de transgresión. En todas las sociedades el cuerpo está inmerso en una serie de redes que le imponen ciertas reglas, obligaciones, límites y prohibiciones. Los cuerpos en cada época de la historia han sido aparcados por una sociedad de ideales hegemónicos y occidentales sobre la corporalidad perfecta que está impregnada en nuestro diario vivir, en medios de comunicación, instituciones laborales o educativas, familias, etc. Llevando al cuerpo a realizarse cirugías estéticas, dietas constantes o restricciones alimentarias para cambiar la corporalidad desde su construcción cultural y biológica, nada que busca la aceptación hacia otras personas. Bania hizo acercamiento al mundo occidental, joven indígena que vive en Medellín. Es perteneciente a una comunidad del suroeste antioqueño en Colombia. Ella relata sobre los cambios físicos que tuvo que experimentar para su aceptación basada en los cánones occidentales. Desde reemplazar su paruma por unos jeans y haberse cortado su cabello largo que comúnmente es usado en su cultura, muestra cómo la estética dominante ha invadido su identidad, haciendo que su corporalidad dependa y sea regulada por la misma. El territorio corporal y su vinculación con la naturaleza crea una barrera de resistencia llevándonos a pensar más allá de su materialidad, donde se lo aborda desde una perspectiva más espiritual y cósmica. Es importante comprender que estos elementos son símbolos de resistencia, de protección y sanación. El cuerpo para nosotros en el pensar en Vera es el agua, tierra, los árboles. Nosotros tenemos eso en nuestro cuerpo. Entonces la manera más bonita de proteger el cuerpo es el jagua. El jagua para ella y su comunidad actúa como un amuleto protector al impregnarlo en su cuerpo, donde este elemento natural refuerza su espiritualidad haciendo que las malas energías externas desaparezcan. Es así que este acercamiento corporal con los recursos naturales forman una conexión espiritual que brinda una gran perspectiva de valoración e importancia de nuestro cuerpo y como éste se revitaliza con elementos naturales. El agua es como, digamos, la sangre de nuestro cuerpo, es como el agua. Entonces se hacen rituales también para el agua de nuestro cuerpo y los huesos son las piedras. Hay muchas ceremonias donde hacemos rituales para el cuerpo porque no solo es una circulación o no solo son un elemento para que tú te pares o para que tú cojas algo. No. En cada parte del cuerpo es un elemento que tiene un significado para el embera. Esta huá, que es las manos. Las chihuá son manos tejedoras. El embera lo usa para tejer, para poder tocar, para poder sembrar. Entonces son muy importantes las manos en el pueblo embera. La cosmovisión permite una sanación en relación a la corporalidad con la naturaleza para repensar la vida y sentirla desde un lugar no antes explorado. Así como Bania pasó por un proceso de apropiación y resistencia por medio del Yage como también del Hau para sanar su corazón y protegerlo de las malas energías externas. También existen otras formas de generar resistencia que es por medio de la experimentación corporal que va desde hacerse tatuajes, piscis, usar hormonas, practicar biodasa y capoeira y de la misma manera existen casos donde recurren a acabar con su vida como símbolo de resistencia. Reescribir el territorio corporal como propiamente nuestro ha desatado una serie de voces tanto de mujeres negras como indígenas y mestizas que nos invitan a emanciparnos y tomar fuerza ante todos los cánones homogenizados del cuerpo femenino al igual que luchar contra el racismo, sexualización y discriminación de las que somos víctimas. Mediante el cosmo que reviva la corporalidad por medio de una sanación espiritual estamos reapropiándonos de nuestra identidad forjando autoridad y respeto hacia la imagen del migrante de la mujer. Bania menciona mucho su relación con la naturaleza y cómo ésta le hizo aceptar y resignificar su corporalidad. Ella mediante metáfora relaciona directamente la importancia de su cuerpo y el cosmo. Pensar Sentir el cuerpo como un árbol que danza al viento que se mueve orgulloso de sí, de sus raíces, de sus ramas, de su tronco y su figura reconociendo que cada árbol, cada cuerpo es único y valioso en sí mismo. Es una forma de resistir a las demandas culturales homogenizantes sobre el cuerpo y las subjetividades. Consideramos que las formas de resistencia, apropiación y aceptación corporal junto con la cosmovisión es una manera de transgredir a todas las ideologías hegemónicas eurocentristas en las que se basa la sociedad para jerarquizar a las personas y sobre todo a las mujeres. Lorena Cambán, feminista comunitaria originaria del pueblo sincamaya de Guatemala, unifica la cosmogonía de los pueblos ancestrales con la corporalidad para convertirlo en una manifestación en el espacio del tiempo con la conexión del cosmos acompañado de diversos elementos que se encuentran en la naturaleza como el agua, sol, luna, tierra, etc. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida en relación de las desarmonizaciones ante la vida o de las relaciones desiguales de poder y creo que te convoca a hilar para tejer nuevamente la red de la vida con otros aportes desde otro lugar, desde otras realidades y desde otras interpretaciones. Entonces, que esto creo que es posible a partir de reconocer, valorar, nombrar y convocar la epistemología originaria, de mujeres originales. Cambán menciona que el feminismo comunitario trabaja con el territorio cuerpo, planteando la recuperación y defensa del territorio de los cuerpos esclavizados y poseídos por los ideales occidentalistas y colonialistas, radicando la potencia para emanciparse, creando posibilidades de revitalización del cuerpo por medio de la naturaleza y la sanación como camino cósmico-político. En conclusión, a lo largo de la historia los cuerpos han tenido que ceder ante la estética occidental, llegando a normalizar toda clase de violencia sobre el cuerpo, donde la subordinación del pensamiento eurocentrista sigue siendo indispensable para la aceptación social. Es así que hemos vuelto a reapropiarnos de nuestro territorio corporal con la intención de liberarnos de los pensamientos opresores en mente y cuerpo. Vania, en conjunto con su comunidad, mediante la cosmogonía, trabajan para sanar las heridas coloniales, creando nuevas formas de aceptación, resistencia y valoración corporal, a modo de generar transgresión contra las políticas hegemónicas. Vania, en conjunto con su comunidad,